Durante varios meses la Escuela Pedagógica Rubén Bravo de la capital Granmen se fungió como centro de aislamiento para viajeros como parte de las medidas de enfrentamiento a la COVID-19 implementadas en la provincia. En reconocimiento a la entrega de profesores y personal de apoyo a la docencia de este centro, quienes se mantuvieron colaborando en la primera línea de combate frente a la epidemia, este plantel recibió la placa Jóvenes por la Vida, distinción que otorga el Comité Nacional de la UJC a colectivos que se han destacado en la batalla contra el nuevo coronavirus. Este es un centro que además ostenta la bandera de honor de la Unión de Jóvenes Comunistas, es un centro de referencia en Granma, primero por la membresía que tiene de militantes, segundo por todas las condiciones humanas que ha tenido durante la lucha contra la pandemia y ha sido el centro que más tiempo ha estado abierto en aislamiento. Aquí principalmente trabajaron jóvenes, profesores jóvenes, excepto los contingentes que se mandaron para la casa y los otros profesores que había que preservar. Ha sido un centro que se ha mantenido en cuanto a la lucha contra la pandemia, con sus profesores siempre en la primera línea de combate, por lo tanto hemos decidido que ostenten la condición Jóvenes por la Vida. Acá afloraron las evocaciones de esos meses intensos en los que aún lejos de las tizas borradores y alumnos, el personal de este centro se mantuvo siendo útil y derrochando cuotas de compromiso. Fue uno de los primeros centros que se utilizó con este fin y bueno, el personal de manera general de la escuela, tanto servicios como docentes, supimos asumir la tarea que era un poco riesgosa en su momento, y todo el mundo tenía miedo porque era algo nuevo que estábamos enfrentando, pero como educadores y revolucionarios supimos asumir la tarea. Nosotros nos encargamos principalmente de lo que es la limpieza de las áreas, de la limpieza del local para mantener la higiene adecuada y después de los agentes de servicio tenía que ver con el tema de la alimentación. En la ocasión también se entregó la distinción Jóvenes por la Vida a 16 noveles trabajadores que se destacaron en el enfrentamiento a la epidemia. En Granma, Daria Lerías Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.